Producción de Chavira presenta, sábado 8 de julio 2023, en el Candelas Night Club, después de una larga ausencia, regresa celebrando su 45 aniversario, Supergrupo, Colombia. Además, directamente desde el Peñón de los Baños, llega para celebrar el 30 aniversario del líder de los sonidos en México, Mix Pedro Perea, La Conga. Por si fuera poco, lo mejor del rock, directamente desde Ciudad Neza, tocando todos sus éxitos, Hazzle, Rock and Roll. Además, Grupo Zeus, Grupo Los Audis de México, Sonido Arcania, DJ Sirena, DJ Tecate, Sonido Sentimiento Latino, Son Peñonero y Noemondragón. Evento de 9 de la noche a 4 de la mañana, boletos de preventa, 50 dólares, por Ticketon.com, o lugares de costumbre, para más informacional, 708252-0668, y al 773-226-9771. ¡Allá nos vemos!